No veo más allá Justo en mis sueños una breve explicación En esta rara situación La estúpida de morir no me deja en paz El claustrofóbico teme estar solo Mora en tu horror y a donde se me ha visto El claustrofóbico tiene una herida Mora en tu horror y a donde se me ha visto Una razón cierta Es lo que suele pasar en mi situación Y se trata de cifrar Todavía descubrí que no me has vivido más El claustrofóbico teme estar solo Mora en tu horror y a donde se me ha visto Mora en tu horror y a donde se me ha visto Mora en tu horror y a donde se me ha visto En esta rara situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!